Sigue el sabor, sigue la cumbia, ahora, show La malvada usa palda en la playa, la malvada y no deja verme nadar La malvada, por teléfono me habla, que malvada y no puedo ver su cara Que malvada, eres tú conmigo, mentirosa, no cuentes conmigo Que malvada, eres tú conmigo, mentirosa, no cuentes conmigo Que bandolera, eres tú, y mentirosa en el amor Lo que no sé que tienes tú, que me ha robado el corazón Y que suenen los metales Sabroso Y en Salina Cruz, gózala, doctor Antonio Rojas Conozco una negra que las afloja Que las afloja, bailando Que las afloja, gozando Que las afloja, rugeando Conozco una negra que las afloja Que las afloja, bailando Que las afloja, gozando Que las afloja, rugeando Sus caderas Pero mira, esta negra si lo mueve se le aflojan Sus caderas al moverlas se me antojan Y no para, y no para de bailar Pero mira, esta negra si lo mueve se le aflojan Sus caderas al moverlas se me antojan Y no para, y no para de bailar Conozco una negra que las afloja Que las afloja, bailando Que las afloja, gozando Que las afloja, rugeando Conozco una negra que las afloja Que las afloja, bailando Que las afloja, gozando Que las afloja, rugeando Sus caderas Pero mira, esta negra si lo mueve se le aflojan Sus caderas al moverlas se me antojan Y no para, y no para de bailar Pero mira, esta negra si lo mueve se le aflojan Sus caderas al moverlas se me antojan Y no para, y no para de bailar Para mi gente linda del sureste de México Para ti princesa Camila Giselle Siempre que llego un baile y escucho un ritmo hay sonar un buen cumbión Hay que suelen tambores, suelen timbales que se oiga un tumbador Para bailar con las manos arriba, para bailar moviendo la cadera Para bailar al bien toda la noche y así gozar cuando dintan las nenas Repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Con más sabor y más fuerte que nunca Ahora Yo Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire quien llegó, la güera Salomé Al ritmo de esta niña todos están bailando A qué sabroso bailan, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a la güera le sobra sabrosura Oye, oye Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo se mueve sabroso la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve las cadenas con las manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo se amaña la güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Dígese compadre cómo mueve las cadenas Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Que suena los metales Hey, grande Y dale al pato Edgar Fernández Salomé Sabroso Anda Compadre Juan, ¿cómo la ves? Te looks ¿cómo la ves? Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que defiende el nido Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que defiende el nido Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable tú me vas a querer Indomable tú me tienes que amar Indomable yo te voy a domar Indomable tú me vas a adorar Indomable Juchimaco Delegaste En el gran rato El maestro Abraham Sorio Échale candela Jerry Morales Tompele plata El junior Tompele plata 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 Inomable, tú me vas a querer Inomable, tú me tienes que amar Inomable, yo te voy a domar Inomable, tú me vas a adorar Inomable Inomable, tú me vas a querer